Continúa la demanda de espacios de participación juvenil dentro de la coalición nacional. Lester Alemán asegura que las nuevas generaciones deben ocupar más de una SIE en ese espacio de discusión política. ¿Cuál es nuestra propuesta de la coalición nacional? Que abran más espacios a las representaciones jóvenes para las discusiones reales, no como delegaciones añadidas a otras organizaciones partidarias o civiles, sino como naturalmente hemos definido por bloques. Entonces, abrir una representación a las propuestas que existan de organizaciones jóvenes para que nos involucremos dentro de la discusión. Esa ha sido la propuesta que luego nosotros la retiramos de la coalición. ¿Cuántas sillas pedían ustedes entonces en la coalición? ¿Cuántos espacios quieren? Mira, no te puedo definir cuántas sillas, cuántos espacios. En realidad, que ellos visionen cuáles son los bloques creados de organizaciones jóvenes. ¿Cuántos bloques hay entonces? Hasta el momento yo te puedo identificar jóvenes que estamos dentro de la Alianza Cívica y dentro de la Unidad Nacional y jóvenes de organizaciones independientes que no están en ninguna de las dos. Yo no le hice la solicitud al sector joven de la unidad para que me aceptara en la mesa multilateral. Yo se la hice a estas organizaciones que estaban discutiendo los estatutos de la coalición. Por tanto, estos son los que me tienen que responder a mí. Lo que pasa es que aparece una respuesta mezquina, vuelvo y te repito, de una sola silla y trasladando el costo a las organizaciones jóvenes. Pero los jóvenes que están adjuntos a la coalición aseguran que el problema sería la falta de diálogo entre todos los grupos juveniles. Yo te lo digo desde la honestidad, no debería haber ningún impedimento para que seamos un solo bloque. Esto depende en gran medida de voluntad política para dialogar. Ya sea que tengamos uno, dos, tres, cuatro o cinco espacios. Entonces, debemos mostrar voluntad política. Esa voluntad nosotros la hemos hecho a través de reiterados llamados a un diálogo entre jóvenes para ocupar estos espacios, el cual seguimos esperando respuesta para poder conversar entre nosotros y saber qué es lo que está pensando, qué es lo que están pensando desde su círculo y qué estamos pensando nosotros, hacia dónde vamos. Nosotros estamos muy conscientes de nuestra participación, de nuestra voz, de nuestro voto dentro de los espacios y es por eso que nosotros estamos presentes en todos estos espacios de política nacional. Entonces, yo invito a estos grupos que bajen su campaña de polémica porque a ellos les encanta crear polémica donde no lo existe y que se unan a nosotros a trabajar por Nicaragua. Dejen el protagonismo y que luchemos por Nicaragua porque esto no es por una persona o por dos. Esto es por Nicaragua. Cuando salimos en abril fue para cambiar Nicaragua, no para tener protagonismo, sinceramente. Marcos Medina, Noticias 12.